Bueno, mi nombre es Soralia López, soy originaria de Mata Ortiz. Estas son ollas hechas a mano, de barro. Todo su proceso es natural, no se usa torno para estas piezas. La pintura es óxido de manganeso. Cada pieza es por diferente artista y cada persona tiene sus propios diseños y formas. Cada pieza está inspirada en diseños personales o tradicionales de paquimé. Se usa una brocha de cabello natural para pintar cada pieza. Son quemadas en fuego con cáscara de álano. No se usa ningún proceso comprado. No se usa. Gracias.